En la actualidad hay un desconocimiento por parte de algunos trabajadores sobre qué es un accidente laboral y uno fortuito y qué se debe hacer ante estos casos, dijo especialista en temas de higiene y seguridad laboral, por lo que recomienda a la persona documentarse con la ley 185 y la ley 618. En el código del trabajo, en la ley 185, tenemos del artículo 110, 111 y el 112 nos da los elementos de qué es un accidente laboral. En el 111 tenemos qué es el accidente que ocurre en ocasión del trabajo. ¿Qué significa esto? Que está haciendo la tarea y ahí puede suceder un accidente y ese se declara inmediatamente laboral. ¿Qué es lo que sigue después del accidente? La atención médica tiene que ir a su unidad o la clínica médica, en este caso es la IPSS-RP, riesgos profesionales, que es un hospital. Va y se le da la asistencia. Esto continúa con un documento que se llama la hoja NAT, que es la notificación de accidente en el trabajo de parte del INSS, para que tenga la cobertura completa de lo que pueda posteriormente presentarse luego del accidente. Cuando no es un accidente laboral es el que no está en ocasión del trabajo. Es decir, puede suceder a la hora de almuerzo, estoy afuera, me sucede un accidente. Puede ser algo de no me ubican realmente en el sitio de la empresa y me sucede el accidente. Tenemos que quedar bien claros con estos conceptos. Yo doy la recomendación que se documenten con la ley 185, con la ley 618, para que se hagan los pasos pertinentes. De igual manera se investigan los accidentes laborales para que no exista la duda del supuesto del accidente. Agregó que a diario se registran entre unos 145 a 150 accidentes laborales. Que se registran en las empresas que están registradas bajo el régimen de la seguridad social. Entonces ahí podemos ver que la frecuencia es alta para la población laboral que nosotros tenemos, es alta. Incluso como no hemos metido los sectores informales dentro de estas estadísticas porque no se llevan números, esto podría haber llegado a más de 200 o 250 accidentes laborales. Noticias 12, Darlen Tellez.